Y sean bienvenidos a un nuevo video aquí su canal de fútbol Santos Laguna Si quieres ver el encuentro de Santos Laguna contra Tijuana hoy en vivo En la descripción te dejaremos un enlace en donde te daremos las instrucciones para poder verlo sin perderte ningún gol Con sabor a Liguilla, Tijuana y Santos Laguna han sido de los equipos que desde el principio han hecho las primeras posiciones de la competencia Actualmente se ubican en los puestos de repechaje en una victoria Sobre todo el conjunto lagunero pondría en predicamentos a los primeros 4 lugares del certamen Hoy sábado 13 de marzo de 2021 están programados para chocar un destino en punto de las 21.6 horas en el centro de México En la cancha del Estadio Caliente, en la frontera entre México y Estados Unidos Bajo esta situación los choros de Tijuana reciben a los laguneros de Santos Laguna en el marco de la jornada 11 de clausura 2021 El conjunto lagunero se ubica en la quinta posición del torneo con 18 unidades Las mismas que Toluca y una menos que Monterrey, cuarto y quinto lugar primordiales 2021 Por lo que una victoria alimentaría a las posiciones guerreras de clasificar directamente a la fiesta grande Por su parte los choros de Tijuana se ubican en el octavo puesto general Sus 13 puntos lo hacen ubicarse por la cima de las chivas, pero debajo de Atlas y Puebla Que luchan por ponerle presión al propio Santos para meterse en la pelea de la clasificación directa a la Liguilla Este partido lo podrás disfrutar a través de Fox Sport en punto de las 21.6 horas Y en el minuto a minuto que te llevaremos a través de MarcaClaro.com Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse y darle like al video y comentar allá abajo